Panamá hoy. Presentada por Farmacias Arrocha. Algo nuevo para ti. Bueno, y hace dos días, Enrique, el ministro de Salud confirmó que había llegado a Panamá un pequeño lote de vacunas para la viruela símica. Él explicó que estaban en reuniones para ver de qué manera se iban a estar dando estas vacunas, cómo estaban poniendo, y obviamente no era para toda la población. Es por eso que el día de hoy, como mencionaste hace un rato, estamos con la doctora Lourdes Moreno. Buenos días, doctora. Bienvenida a Radio Panamá. Cuéntenos un poco de cuál es la logística, cuál será la logística para aplicar estas vacunas en la población. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, hacer un balance en cuanto a la viruela símica. En Panamá tendría que decirte que en el país se han investigado 60 casos con sospecha de viruela símica, entre ellos 13 mujeres y 47 varones. Entre de ellos se han descartado un total de 44 casos, quedando positivos 16 personas con viruela símica. Y en cuanto a la vacunación, pues la vacuna se va a aplicar cuando tengamos un caso positivo y esta persona nos refiera a sus contactos estrechos, los contactos que han estado en riesgo con él son a las personas que se les va a vacunar. El ministro afirmó que iba a ser a la población homosexual del país. ¿Cómo se va a manejar este tema? Hablaba de la familia. ¿Va a ser obligatoria? O sea, si llega una persona afectada por viruela símica, ¿va a ser obligatorio que los contactos estrechos o directos se tengan que vacunar? Mira, si bien es cierto, el diagnóstico, la viruela símica ha sido detectada en hombres que tienen sexo con hombres en Panamá y en la mayor parte de los países del mundo, la vacunación se da a las personas que tienen un contacto estrecho. En su efecto, si son los familiares con los que convive, que tienen ese contacto, bueno, ha de ser ellos, pero si son otras personas, pues igual, todo depende de la investigación de campo que se haga con cada una de estas personas que sean detectadas y lo que ellos refieran como contactos. Entonces, acá hay que dejar bien claro que no es estigmatizar a un grupo por tener una definición sexual u otra, sino es tratar de cortar esa cadena de transmisión del virus y de propagación de la enfermedad. Entonces, estas personas que han sido positivas, pues han sido muy conscientes en cooperar con las autoridades de salud en la mayoría de los casos y se ha tenido, pues, a bien hacer ese seguimiento, ese monitoreo a los contactos estrechos para ver que no hayan aparecido otros síntomas y hacer casos de esas personas que han sido contactos estrechos. Y tenemos ya dos semanas en las que no tenemos casos en estos momentos. Doctora, le comentaba, le hacía la pregunta anteriormente, si va a ser obligatorio que si yo fui contacto estrecho de una persona con viruela me tenga que vacunar o eso va a estar entonces a criterio de cada persona. Bueno, estas vacunas no son obligatorias, es recomendada. En el cuadro, en el esquema nacional de vacunación, nosotros recomendamos las vacunaciones al igual que la de COVID. Se conoce o es sabido que en Panamá hay un grupo de personas que están reacias o en contra muchas veces de la vacunación. Mi consulta es, obviamente, para darles a seguridad o tranquilidad a la población, estas vacunas para controlar la viruela símica ya han sido utilizadas anteriormente, en qué países, cuál es su efectividad y su seguridad también. Bueno, la viruela símica, como bien saben, es una enfermedad que recientemente apareció en el mundo nuevamente. Sí hubo una vacuna a nivel mundial hace algunos años atrás. Es una tecnología que ha seguido evolucionando a través del tiempo, como muchas otras de las vacunas. Hay estudios que se tienen de la aplicación de la vacuna en los países, sobre todo en Estados Unidos, que ha tenido un gran impacto la enfermedad. Y hasta el momento, pues, se ha hecho sobre todo la búsqueda del beneficio hacia los pacientes y tratar de cortar esa cadena de transmisión del virus. Y para hacer el control, la contención de la enfermedad. Las vacunas hasta el momento han sido seguras y han sido eficaces para lograr este objetivo. ¿Qué cantidad, para confirmar nada más, fue la que llegó? Y si están esperando un nuevo lote pronto o próximamente. Nosotros recibimos 1.400 dosis. Fue el cálculo, la estimación que se realizó de acuerdo al comportamiento que se tenía y previendo un cambio de conducta en la población que pudiese exacerbar algún tipo de cuadro. Y después, ya pasado este tiempo, bueno, hemos tenido nada más 16 casos. Ese es el lote de vacunas estimado para hacerle frente inicialmente a esta situación. Sin embargo, ya la Organización Panamericana de la Salud nos hizo el requerimiento, que hiciésemos el requerimiento de vacuna que podríamos tener para el 2023. Y de hecho, pues así se ha hecho. Importante, doctora, recalcar. Entonces, no es que yo voy a asistir a una clínica y voy a solicitar que me vacunen, sino que obviamente solamente para los contactos estrechos de algún afectado, ¿no? Así es. Eso es muy importante. La vacunación no es universal, lo que significa que no es para todo público. Es para la población específica que ha sido contacto estrecho, contacto directo de algún paciente que ha sido detectado o que ha sido positivo para la viruela símica. Doctora, tengo que consultarle también el día de ayer el Ministerio de Salud realizó una reunión para ver o realizar una investigación de seguridad de vacuna, de las vacunas colocadas por el COVID-19 en Panamá. ¿Esto se registra por algún suceso que ustedes conocen o solamente es una reunión de seguimiento o investigación, obviamente, para ver qué ha sucedido? No, mira, esto se trata del lanzamiento de un estudio de investigación y mira que lo interesante y lo importante de esto es que participa la Universidad de Panamá, participa SENACID, participamos nosotros, Ministerio de Salud, participa instancias hospitalarias públicas como el Santo Tomás, instancias hospitalarias privadas como Pacífica Salud y todo esto con el objetivo de tener nuestros propios datos de lo que ya se conoce a nivel mundial que es la seguridad y la eficacia de las vacunas en prevenir las formas graves de la enfermedad e incluso la muerte. Entonces, este es un estudio innovador y tendría que decirte que me siento muy orgullosa de que en Panamá se esté dando un estudio de este calibre, primero por la cantidad de sujetos que se piensa tener como meta de población de estudio, son 60.000 personas, 30.000 en menores de 15 años y 30.000 en mayores de 15 años con el objetivo de ver precisamente esa seguridad de las vacunas. Las personas podrán tener la oportunidad de que si tuvieron algún tipo de reacción a la vacuna, por más simple que sea, pues ya va a haber un sistema digital que es lo innovador, se llama NORA, en donde van a poder a través de WhatsApp, Instagram, Facebook, e ingresar sus datos y accesar al sistema y poder reportarlo y se le da seguimiento por un año. Entonces, es algo innovador y es, como decimos, de Panamá para el mundo porque tenemos los datos de otros países, pero bueno, nosotros así como tenemos los datos estadísticos de lo que ha pasado en pandemia y también de las coberturas de vacunación, pues queremos tener también esta data importante para nuestro país. Doctora, importante, ¿cómo se recolectará esta muestra? Si yo quiero participar, si alguien quiere participar de este estudio para que sea analizado, ¿cómo será esa logística para escoger a esta población? Usted mencionó 60.000 personas aproximadamente. ¿Cómo va a ser esa escogencia de la muestra? Sí, ellos, estos, se van a estar anunciando los números de WhatsApp y la plataforma a la que pueden ingresar las personas que tengan a bien participar del estudio, aparte de que también va a ser, va a estar, pues, a la disposición en todas las instalaciones de salud, tanto del Ministerio como de la Caja del Seguro Social. Entonces, sí, es muy importante saber que hay instancias de mucho peso científico detrás que avalan la seguridad de las vacunas y que apostamos, pues, a tener las datas nacionales también para beneficio no solo de Panamá, sino, como ya te decía, a nivel mundial, hacer esa colaboración tan importante. Excelente. Bueno, Enrique, la doctora Lourdes, bueno, nos ha dado esta buena noticia, como ya mencionó, innovador, novedoso este nuevo estudio. Siempre nos quejamos, aquí en Panamá no tenemos estudio de nada. Bueno, ya el MinSA está trabajando en ese estudio de cómo han resultado las vacunas del COVID-19. Muchas gracias, doctora Lourdes Moreno, por acompañarnos el día de hoy, ampliarnos también esa información sobre la vacunación de la viruela símica. Como no, muchísimas gracias a ustedes.